Buenos días amigos televidentes y radioescuchas del dial 1190 AM. Tengo el gusto de poder compartir con ustedes en esta mañana. Soy la doctora Jessica Matute, médico cirujano, máster en nutrición y tengo el gusto de estar aquí en el set de Viva Mejor. Bueno, a veces las secreciones vaginales que nosotras como mujeres tenemos y presentamos pueden tener bastante preocupación, ya que podemos pensar que tenemos un proceso infeccioso vaginal o peor aún, un proceso de transmisión sexual. Esto nos preocupa y nos alarma, pero la pregunta que estaría primero de plantear sería ¿existen secreciones vaginales normales o todos son causa de un proceso de enfermedad? Es por ello que en esta mañana hemos invitado a nuestros colegas, amigos especialistas en este tema. Tengo aquí el agrado de presentar al doctor Ecuador Montenegro Morán. Él es doctor en medicina y cirugía y también es especialista en gineco-obstetricia. También es importante recordar que el doctor es profesor universitario de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Qué gusto que puedas compartir con nosotros esta mañana. También tenemos el agrado de invitar en esta mañana al doctor Javier Soto Velázquez. Él es doctor en medicina y cirugía, especialista en gineco-obstetricia y también tiene una maestría en gerencia de servicios de salud. Doctor, qué gusto también que nos pueda acompañar en esta mañana y sobre todo que ustedes nos puedan ayudar con sus experiencias, con sus comentarios para ayudar a todas estas personas, estas mujeres, porque vamos a tratar del problema de las secreciones vaginales. Pues tenemos una primera pregunta. Ecuador, no sé si me puedas ayudar. ¿Qué es esto de las secreciones vaginales? Bueno, en la mujer la secreción tiene que ser un punto normal dentro de lo que tiene influido la mujer en su vagina para mantener esa hidratación en sus mucosas de la vagina. Pero también puede conllevar a una secreción a un proceso infeccioso cuando ya presenta una sintomatología fuera de lo común. Lo normal sería una secreción que nos ayude a mantener el pH, mantener la flora, el microorganismo dentro del parámetro normal. Son líquidas, son secreciones líquidas biológicas que tiene la mujer en su organismo. Ok, entonces estas secreciones que son líquidas, transparentes, que no tienen tal vez ninguna otra sintomatología, es importante también descartarlas de aquellas que se están un poquito complicando. Perfecto. Doctor Javier, ¿cómo saber qué cosas nos pueden hacer sospechar de que esta secreción ya no es esta secreción, este flujo normal que el doctor nos comentaba, sino que ya se está transformando en un proceso infeccioso? Pues bien, muy buenos días y gracias por la invitación, doctora Matute. Para mí es un gusto volver acá a la universidad donde yo hice mi especialidad y la maestría. Con respecto a este tema tan interesante, debemos recalcar de que una secreción, como bien lo dice el colega, es normal mientras se mantenga un fluido que tenga ciertas características, que no produzca prurito, que no obtenga un mal olor, que no produzca ningún otro tipo de sintomatología y dependiendo la edad del paciente. Es decir, una niña recién nacida, una neonato, niñas de entre 5 y 10 años, y de ahí entre 5, 10 años, 15, 20, 30, va cambiando las características porque el pH vaginal, intravaginal, debe ser un pH neutro, tiene que ser un pH totalmente balanceado porque es normal que toda mujer debe de tener una lubricación, no constante, pero sí de acuerdo a la etapa hormonal que ya está pasando. El momento en que este pH se desbalancea, se hace demasiado ácido, demasiado alcalino, es aquí cuando vienen los gérmenes que son saprófitos en un instante dentro de esta colonia vaginal, comienzan a proliferar, es aquí donde producen ya la sintomatología. Y una de las primeras sintomatologías no es ni siquiera las molestias, sino es simple y llanamente una presentación inusual de un líquido que puede tener distinto tipo de características. Es aquí cuando la madre o la mujer debe de acudir donde su ginecólogo para manifestarle esta sintomatología que tiene en este momento. Ok, doctor Javier, y estos síntomas que usted me dice que cambia, esta coloración, tal vez las secreciones pueden tornarse un poco amarillas, un poco cremosas, un poco de cambio de coloración, tal vez verdosas. Cada una de estas características puede identificar, en este caso la especialidad, doctor Montenegro, ¿puede ya diagnosticar un tipo de proceso infeccioso que tiene la mujer? Claro, cuando ya la secreción cambia de lo normal a lo normal por su coloración, cambia por su olor, vamos a ver que estas infecciones las tenemos que clasificar por medio de bacterias, que es la más común, por medio de hongos o por medio de parásitos. Entonces ya a la primera vista el ginecólogo o el médico locteta lo que va a ver es por medio del espéculo. A la visión va a ver y va a llamarle la atención porque la mujer que acude al médico dice estoy secretando ya no blanquecino, sino una coloración amarillenta, verdoso con mal olor. Entonces nosotros ya entramos a un diagnóstico primero visual, para luego hacerlo por medio del laboratorio para entender qué tipo de bacteria tiene, o qué tipo de hongo o qué parásito tiene en lo que corresponde a las infecciones vaginales. Y de esta manera de algún tratamiento adecuado, luego que tengamos nosotros, claro, la citología o tengamos un enchame de laboratorio. Ya, esto de citología, tal vez para los amigos televidentes y radioescuchas, se nos pueden confundir un poquito. Tomar esta muestra característica, ¿cómo la tomamos? No sé, este doctor Javier, si nos puede ayudar. ¿Cómo tomamos tal vez una muestra para hacer un diagnóstico? Porque puede ser, como usted nos comenzaba al principio, que sea una niña, ¿verdad? Que tenga esta secreción o ya sea una mujer, ella que tiene sus hijos. Entonces, ¿hay diferentes métodos de poder tal vez diagnosticar, no solamente por la sintomatología que nos hablaba el doctor Ecuador, sino por hacer un diagnóstico ya específico si es virus, bacterias o parásitos? Por supuesto. Para eso, en estos momentos, nosotros contamos a nivel de laboratorio con distinto tipo de metodología para poder, sin realizar ningún acto cruento en una niña o una señorita de 15, 20 años, podemos, por medio de la secreción vaginal, podemos hacer un crecimiento de la bacteria en un hogar específico para ver qué tipo, si es bacteria, hongos o, simple y llanamente, puede ser inclusive hasta la reacción ante la presencia de un cuerpo extraño que nos produce un cambio en el pH. Con respecto a la parte de la citología, pues la citología estamos hablando de lo que todos conocemos como la toma de la muestra de un papá Nicolau. Pero aquí es donde nosotros los ginecólogos siempre hablamos. Debemos, la persona que toma la muestra citológica, tiene que ser una persona entrenada. Lamentablemente, hoy por hoy, lo toma Pedro, Juan, Jacinto, José, y nos llegan pacientes que, por sus características clínicas, nos dan para nosotros un diagnóstico, pero nos llega un reporte de un cultivo, de un papá Nicolau, totalmente erróneo. ¿Qué pasa aquí? Nosotros volvemos a tomar la muestra, mandamos a dos patólogos distintos y ellos nos confirman lo que estamos pensando. Pero ¿qué sucedió aquí? Es mala técnica de la toma de la muestra donde se producen los errores. Al producirse un error, el primer médico que vio, obviamente se confió a ese diagnóstico. Da una prescripción para ese resultado y es cuando comienza el marasmo, que nosotros llamamos, de las mezclas de los antibióticos o de las cremas. O sea, ya fueron tratadas previamente. Claro, eso realmente es una gran complicación que me imagino presentan como especialistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!